Hola, muy buenas a todos, soy Iván de Arremolques Navarra y hoy queremos mostraros un enganche, pero sobre todo un coche bastante especial. Es el nuevo Kiat EV6 y en este caso es una unidad GT-Line, al cual hemos puesto un enganche extraíble vertical, que queda totalmente integrado o oculto. Lo que vamos a hacer, como en otras ocasiones, vamos a retirar un tapón, vamos a introducir el cabezal, ancla automáticamente y la piña de luces, que está aquí escondida, la bajamos y le hemos instalado un módulo con 13 polos, también integrado con todas las unidades del vehículo. Lo vamos a esconder, queda oculto y para soltar la bola vamos a girar con otros y se desmonta. Bueno, pues os hemos enseñado cómo queda el enganche, pero para todos aquellos que seguramente hay muchos que estéis mirando el coche y os preguntáis cositas, pues vamos a enseñaros. Mira, uno de los detalles que me gusta mucho es que le das aquí y se nos abre esta puertita con la cual tenemos el cargador y le damos un toquecito y se esconde, muy chulo. Ahora os lo voy a enseñar un poco por dentro para que veáis también, bueno, el toque de las manillas, manillas integradas, ¿vale? Como veis aquí están escondidas y aquí tenemos el tirador que sale. Esta es una unidad, la vemos toda forradita, para que veáis, porque seguramente lo que os he dicho, muchos estáis pensando en adquirir una unidad y la verdad que a nosotros que nos apasionan los coches está muy, muy logrado. Se parecen más a una nave espacial que a un coche, pero bueno, muy chulo. ¡Felicidades, Shakia!